¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Empezando por ti. Esto de ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Es porque Raquel va a pasar por una crisis emocional compleja de enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Es complejo, pero me parece que hay muchas mujeres y muchos hombres y muchos seres humanos que se van a identificar. Y me parece también importante decirles que el mundo está lleno de personas con problemas que necesitan ayuda y que lo más importante es pedirle. Entonces es parte de lo que está viviendo Raquel, doloroso, pero como les repito, muchas personas viven esto, así que ¡no estamos solos! Es una escena bien, 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 bien importante, bien interesante y bien bonita para Raquel y Santiago, en los cuales estos dos individuos están demostrando su amor y su apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Es una escena donde Raquel pierde, pues pierde un poco el sentido y empieza a ver a Damián y le empieza a reclamar de él porque la engañó. Me dejas, necesito. Me tengo que acostar. Cuando empieza a panear la cámara es en el momento que sale Carlos Ferro y entro yo y bueno, se hace el truco de que Raquel está alucinando que está viendo a Damián y no a Santiago. Nada más son trucos de televisión, trucos de cámaras. Yo salgo, Gabriel entra, entra y sale en la posición en la cual yo estoy y es tan fácil como hacer esto, o dar un paso, o regresar y así de sencillo. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo, Damián. ¿Cómo me llamaste? No, 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 no.